Una cumbia del maestro Hugo Morinares, la cumbia bestia es, te va a encantar señor, que lo disfrute Puebla, venga, suéltalo Venga bonito señor, ábreme la rueda, venga bonito, suéltalo papá, díselo Y este no es Richie Ray, es Hugo Morinares, mi padre, Richie Ray, es Hugo Morinares, mi padre Venga bonito Puebla, venga bonito Puebla, venga bonito Puebla, venga bonito Puebla Que ya no servía, oye tú que decías, que ya no salía Ahora mismo, mis novias, yo te voy a escuchar, escuchar, escuchar Oye sonar, tanto oye no puedo sonar Ah, se equivocó el maestro Vamos a Marihuana Y unir el chico del maestro Vengo, ven, toca salsa y yo la cumbia bestia Vengo, ven, toca salsa y yo la cumbia bestia Sal con sonero y pota bailar en la rueda La cumbia bestia esta es mi cumbia, cumbia bestia Esta es mi cumbia, cumbia bestia, esta buena Buena bonito Puebla, soy africano y aquí me quedé Buena bonito Puebla, me enamoré Esta es mi cumbia, tu boca bonita, negro, feo Para bailar ¡Venga, señoras! 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 ¡Venga, señoras!